Luego de intensas maniobras y gracias a la pericia del personal de la estación de guardacostas de Golfito, una embarcación presuntamente usada por una organización criminal fue puesta a flote y trasladada hasta este cantón. Se trata de una lancha rápida de unos 26 pies de largo, la cual fue encontrada dentro de una base de operaciones que fue descubierta por la fuerza pública dentro de un manglar en Playa Colibrí, en Puerto Jiménez. En ese sitio, luego de una primera incursión de la fuerza pública, los demás cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad descubrieron 194 kilos de cocaína dentro de una fosa cercana a dos edificaciones que servían como campamento o base de operaciones del narcotráfico. La lancha y el campamento de narco estuvieron bajo custodia de la fuerza pública, la policía de fronteras y el guardacostas desde el jueves, pero fue hasta el fin de semana que finalmente los guardacostas, bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Puerto Jiménez, pudieron extraer la nave del humedal donde estaba encallada. Los guardacostas realizaron difíciles maniobras en las que debían tener presente el cambio de las mareas, así como la casi impenetrable barrera que representa el tupido manglar que se interponía entre el improvisado atracadero narco y el Golfo Dulce. Fue así como tras varias horas de faena, la embarcación fue movilizada de manera exitosa hasta Golfito, pues un fallo en los cálculos y las embarcaciones del guardacostas, así como la lancha narco, se habrían quedado encalladas en pleno pantano. Junto con la embarcación narco, los miembros de guardacostas también trasladaron ocho estañones y seis pichingas que contenían 800 litros de gasolina, todo lo cual quedó decomisado junto con los dos motores de cuatro tiempos y 300 caballos de fuerza que tenía la lancha. Con ese equipo, dicha nave podría desarrollar una velocidad de hasta 55 nudos, unos 100 kilómetros por hora. Después de la noticia, el decomiso, hay un trabajo enorme que sigue, es sacarla, acarrearla, llevarla hasta la estación, en este caso Golfito, pero sí lleva un esfuerzo grandísimo, mucha inversión de recursos del Estado para poderla poner a flote y también muchísima pericia de nuestros personales. En el caso de estos muchachos de Golfito que hicieron una labor extraordinaria, la pericia de ellos es increíble, hacen milagros de nada. Estamos muy contentos con la labor que tienen ellos demostrada y también en otras estaciones. Todo lo incautado quedó a la orden de la Fiscalía de Puerto Jiménez y custodiado por el personal de la estación de guardacostas de Golfito. Las autoridades también encontraron cerca de la fosa donde estaba la droga, gran cantidad de plástico que había sido usado como envoltorio de los paquetes de cocaína.